Buenas tardes, por respeto a quienes llegaron temprano, vamos a dar inicio. Ingeniero, ¿Le parece bien? Con todo gusto. Gracias. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Gabriela García, y a nombre del Centro Universitario Hispano Mexicano agradezco su asistencia a este webinar, denominado al rescate del picadorizado, ¿Sí? Y me voy a permitir presentarles al ingeniero Ricardo Rodríguez de Menegui, él es originario de Córdoba, Veracruz, y les voy a hablar un poquito de manera muy resumida de su currículum. Agradecer enormemente, me puedan apoyar por ahí con sus micrófonos para cuidar el ruido, les agradeceré enormemente. Y pues bueno, les platico, el ingeniero Ricardo es coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba, es también asesor y desarrollador de proyectos turísticos y ambientales, también coordinador de turismo en el municipio de Orizaba, esto del año dos mil once al dos mil trece, desarrollando el proyecto teleférico Orizaba como producto anchor. También es socio fundador y partícipe en diferentes asociaciones, como por ejemplo, Consejo de Desarrollo del Parque Nacional Pico de Orizaba, Fondo Ambiental del Pico de Orizaba, Proyecto SAS Metropolitano Pico de Orizaba, Asociación Veracruzana de Turismo de Aventura, Consejo Regional de Turismo de Orizaba, Red de Turismo Montaña Sol y Nieve, Asociación Mexicana del Turismo de Aventura y presidente del proyecto EVA, Evolución, Vida y Adaptación. También es socio de Cruz Roja Mexicana desde el año mil novecientos setenta y tres, ocupando la dirección de la Escuela Nacional de Alta Montaña del Comité Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Mexicana. También él fue premio estatal al deporte en el año mil novecientos ochenta y nueve y orgullosamente fue el primer veracruzano en conquistar el monte Aconcagua. Demosle la bienvenida por favor al ingeniero Ricardo y cedo uso de la voz. Regálenme un minutito, por favor. Me parece que tuvo un inconveniente. Les pido me regalen un minutito. Creo que tuvo por ahí algún inconveniente el ingeniero con su conexión. Gracias. Gracias. Enseguida se incorpora de nuevo el ingeniero. Me comenta que en Orizaba hay una fuerte tormenta y se le fue el internet, pero ya está buscando conectarse por medio de su celular. Unos minutitos. Me dice que ya está bien, eso. Gracias. 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 Ingeniero. Bueno, y le cedo el uso de la voz. Oye, hola, bienvenidos todas y todas. Un gusto que estén aquí eh presenten por este medio. Y les voy a decir la importancia que tenemos el pico de Orizaba. Una importancia que el CUN, el Centro Universitario Hispano Mexicano, tiene detectado desde hace más de quince años, y es de que del equilibrio en la parte alta de la cuenca hidrológica, viene la buena vida para la gente de la costa del Golfo de México. Porque en esta cuenca hidrológica ustedes son los que más pueden sufrir, porque desde acá arriba podemos cortar el agua. Y por eso vamos a hablar del rescate del pico de Orizaba. Continuamos. Continuamos con la siguiente imagen, por favor. Sí. Pues miren, esta es una realidad a nivel mundial y se derrite en nuestro volcán. Esto lo han tomado ya en cuenta periódicos y revistas internacionales, le han dado, le han dado todo el valor a la importancia del pico de Orizaba. Y resulta que para muchas personas han pasado desapercibido y para muchas personas nos han dado cuenta de la importancia, de la importancia que tenemos dentro de nuestro volcán y que el volcán tenga nieve. La siguiente. Una disculpa si tardo un poquito, pero como que si el internet hay detalles que en todos lados. son los espíritus chocarreos. Creo que sí. Mientras que me escuchen, vamos haciendo un repaso de las situaciones del agua a nivel mundial y vámonos del mundo hacia México. México es una situación muy preocupante lo que se está viviendo en Monterrey y Nuevo León, donde están a punto de llegar el próximo miércoles al día cero. El día cero es cuando se pierde la capacidad de agua para abastecer los desarrollos agrícolas, comerciales, industriales, pero sobre todo habitacionales de una región. Y eso está por vivir próximamente en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Pero aquí nosotros tenemos una zona privilegiada porque nuestro volcán está al centro del Golfo de México y todo el ciclo de normal del agua, todo el ciclo de lluvia depende de la estabilidad y del funcionamiento correcto de nuestra cuenca hidrológica. Entonces, aquí podemos ver la dependencia que tiene toda la zona costera y 14 millones de habitantes directamente con el equilibrio ambiental del pico de Orizaba. Pero pasa lo siguiente. Vamos a la siguiente imagen. Este es nuestro volcán en 1985 y podemos ver marcado los glaciares. El glaciar con altísimo nivel de nieve que se ve y era como estábamos acostumbados a ver al volcán en 1985. No son muchos años atrás, pero empecé un proceso de pérdida de glaciares y fue pasando lo siguiente. En el 2005, 1985 al 2005, ya era muy notorio, muy marcado la pérdida de los glaciares. O sea, hubo glaciares que se extinguieron por completo. Ahí al centro se ve la lengua de Jamapa, completamente extinto. Pero el glaciar de Jamapa, que es el que está al centro, es el único que nos sobrevive, pero también tiene unos daños brutales. Porque, ¿qué pasa en esta época actual? Vamos a ver. Esa es la situación en el veinte, veintiuno del pico. Esa es la situación. Silenciaron. Silenció el ingeniero. Sí. Bueno, ya. Ya me escuchó. Ya me escuchamos. Bueno, miren, aquí vamos a ver, esta es la situación real del volcán en el veinte, veintiuno. O sea, el año pasado, estas fotos corresponden al mes de, al mes de febrero del veinte, veintiuno, donde todo lo que está punteado en rojo es parte de los glaciares que se han perdido. Vamos a ver lo que hubiera pasado si no se hubiera perdido la nieve. La siguiente. Así deberíamos de tener nuestro volcán. Así debería de estar. Todo eso que se ve blanqueado artificialmente. Es un juego que hacemos en la computadora para que vean cuál es la situación y veamos la realidad y regresamos a nuestro. A la siguiente, por favor. Esa es nuestra realidad. Es lo que nos queda del último glaciar del pico de Orizaba. Y este glaciar se llama Jamapa. Y Jamapa es el río que desemboca en Veracruz, particularmente en Boca del Río. Ese es el río Jamapa y Botás, la unido, que es el que surte de agua a ustedes. Entonces, la pérdida del glaciar trae consecuencias inmediatamente directas con ustedes. En la parte más distal de la cuenca hidrológica, que es Veracruz, Oca del Río, Medellín y Alvarado. La siguiente. Hay muchas causas. Aquí vamos a ver el calentamiento global. Esta es una imagen de la NASA, donde se ve al volcán al centro. Y también vemos muy animosamente los verdes. Y los verdes son verdes reales. Es lo que queda de bosque. Pero después de ese verde tan animoso, en la parte baja derecha, es el Valle de Orizaba, Nogales, Ciudad Mendoza. Vemos ya zonas punteadas de colores lilas y rosados. Esta es la pérdida de la cobertura forestal. Y nosotros estamos peleando por rescatar lo poco que nos queda de bosques. Porque así como únicamente nos queda un 45% del glaciar más grande que tenía el pico de Orizaba, nos queda el 14% de la cobertura forestal que teníamos hace 20 años. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Sí, un momento, por favor. Pues miren, este es el volcán como se mantiene durante todo el año, desafortunadamente. Las situaciones son muchas. Esto es un círculo vicioso, donde está la tal ilegal calentamiento global, el pastoreo, la deforestación y los incendios forestales. Todos forman un círculo vicioso que están dañando a nuestro volcán. Y en conjunto, el resultado es el que no tenemos agua. Y en conjunto, es el que a nuestro volcán le quedan ocho años de vida al glaciar de Jamapa. Y las situaciones que se vienen para la zona de Veracruz, Boca del Río Medellín, son catastróficas. Y tenemos que hacer una sola cosa muy importante, que lo sabemos desde hace 30 años a través de los estudios sobre el volcán. Y es rescatar nuestros bosques. El bosque es nuestra fábrica de agua. Y esa es una imagen muy conocida por el Kun. La siguiente. Hay ahí. Hay ahí un pino produciendo agua. Esta es la fábrica de agua. Nos queda el 14% de la cobertura forestal en nuestro volcán. Y se sigue entalando todos los días. Y sigue habiendo movimiento de madera clandestina todos los días. Y lo que debemos hacer es salvar lo poco que nos queda de los árboles. Muchos hablan de reforestación. Muy bien. Excelente. Vamos a salvar ese 14% de la cobertura forestal que tenemos actualmente. Hay que abrazar a los árboles que tenemos y salvarlos. Hay que salvar los árboles. Ya no vamos a pensar en reforestar para vivir dentro de 50 años lo que hemos hecho en 50 años atrás. La realidad es que hay que salvar lo que tenemos el volcán. Y esa es responsabilidad de ustedes, de nosotros, de la sociedad en conjunto, de presionar a las autoridades para que cuiden nuestros bosques. Que no tenemos el suficiente poder ciudadano para salvar unos árboles. Que nos tenemos que acostumbrar a no tener agua. Bueno, anteriormente en mi rancho se decía, el agua la sufre más que en la carga. Porque había que cargar el agua, llevarla de los nacimientos a nuestras casas, ¿no? Ahora, el caso de Monterrey, aún teniendo dinero, no hay agua. Eso es lo que nos espera. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, ingeniero, por la información que nos acaba de dar. La verdad es que es un tema que impacta. Son datos que impactan. Y, bueno, quiero invitar a las personas que nos acompañan. ¿Alguien quiere externar su punto de vista o alguna duda que tenga al ingeniero? Hola, ingeniero. Buenas tardes. ¿Escucha? Sí, ¿le escuchamos? Ah, ok. Hola, maestro Edgar. Buenas. Mi nombre es Edgar Sánchez. Yo soy ingeniero en electrónica, pero trabajo con niños en la tarde. Desarrollando proyectos de ABP. Y una de nuestras unidades de ciencia con ellos se llama El Agua en mi Comunidad. Entonces, sí, ya se ha hecho conciencia con ellos que el agua que llega aquí al Veracruz Puerto viene del río Jamapa. Pero no teníamos la certeza de que nada más nos quedaban ocho años de vida con los glaciares. Y alguna de las propuestas que escuché de los niños era, pues, reforestar, no contaminar los ríos, no talar árboles. Pero la verdad, aquí me quedo con la pregunta de cuáles serían en concretas acciones que sí se pudieran realizar y que beneficien. O sea, ya tener una lista de qué acciones se pueden hacer. Entonces, mi pregunta es el ingeniero. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo desde Veracruz, que a lo mejor yo digo, estoy muy lejos de Orizaba, pero algo que yo pueda hacer desde Puerto Veracruz junto con mis niños de la escuela, sí pueden llegar a beneficiar a la parte de Orizaba? No sé si ahí nos podrían dar algunos ejemplos o algunas ideas, o ya se está llevando a cabo algún programa o algo aquí en el puerto de Veracruz, no sé. Muchas gracias, maestro. Mire, todos podemos hacer algo dentro de la cuenca hidrológica. No es únicamente Orizaba, sino que estamos dentro de una cuenca. Una cuenca es nuestras manos unidas y en la parte más arriba está el pico de Orizaba. Y todo lo que se produce de arriba va hacia abajo. Entonces, el mantenimiento de la cuenca es importante. O sea, trabajar en cada de nuestras zonas para poderlo salvar. Ustedes pueden trabajar desde la protección de los manglares. Pero primero, yo estoy invitando a hacer una cruzada de cuidar los árboles que tenemos. Cuidar los árboles que tenemos. Reforestar significa cincuenta años de espera. Ya no tenemos el tiempo de espera. El año pasado se reunieron en los acuerdos de París el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, IPCC, por sus siglas en inglés. Y en todo el mundo pasó desapercibido. ¿Por qué se reúne el panel intergubernamental antes de lo programado? ¿Por qué se reunió? Es muy fácil. Todos los pronósticos y desarrollos y análisis científicos estaban contemplados para el año dos mil cincuenta. Que a partir de dos mil cincuenta teníamos que disminuir nuestra huella de carbono. Teníamos que cumplir la agenda veinte treinta de la ONU. Teníamos que hacer, abatir los combustibles fósiles. Muchísimas acciones. Y todo estaba como el dos mil cincuenta. Dice, no estoy en el veinte. Para el treinta tengo todavía diez años. Y para el cincuenta, más años. Bueno, en el panel gubernamental, dijo, señores, no es cierto, nos equivocamos. Ya es, ya es, ya es este año. Ya es este año. Entonces, nos cambiaron del dos mil cincuenta al dos mil treinta. O sea, son ocho años. Y no son solamente ocho años que nos queda del glaciar de Jamapa. Son ocho años de un desequilibrio ambiental que se va a vivir en todas las esferas, en todos los niveles, y los estamos viviendo todos los días. Gracias al internet y las noticias, sabemos de que ayer se formó una nube de rodillo en Tamaulipas y que generó grandes expectativas y muchísimas cosas. Y sabemos que en España se han quemado seis mil hectáreas por día, pero también que en Estados Unidos los incendios fueron fuertísimos. Y en otras partes tenemos la sequía. Y ahorita tenemos en el sur unas nevadas que no se habían considerado en los últimos treinta años. Esto es la adaptación al cambio climático a lo que tenemos que vivir. Gracias, ingeniero. Gracias, maestro Edgar. Nos pregunta Ariadna. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar? Formando redes. Formando redes de unión. Porque la autoridad únicamente hace caso a la sociedad cuando está unida. Entonces, podemos trabajar formando redes a favor del rescate de nuestra fábrica de agua. O a favor del rescate de nuestra cuenca hidrológica. Pero que sepan las autoridades que el pueblo está atento y que está viviendo las consecuencias y que está palpando lo que está pasando. Entonces, yo los invito a formarse desde cualquier trinchera. Tratar de rescatar lo que tengamos, pero hay que unirnos en redes, que nos oigan. Así como ahorita le van a llevar agua de Veracruz a Nuevo León, y al rato vamos a pelear esa agua para Veracruz. Vamos a hablar de la defensa de nuestro territorio. Y debemos defender nuestro territorio desde la sociedad civil. Ok. Le voy a hacer... Sí, puedo hacer un... Bueno, es que me encuentro en la calle. Pero puedo hacer el comentario. Yo leí y vi que tienen un programa de protección al... ¿Cómo se llama? El programa del parque del Pico de Orizaba. Y leí varias estrategias que tienen. Pero ahorita, como usted comentó, la más urgente es la de hacer conciencia a la ciudadanía y hacer presión al gobierno. ¿Considera usted que si se hace una redacción de firmas para que nos vuelvan a cobrar en... Cada año pagamos una anualidad para el agua. Y se siga ese programa que tenían ustedes... Ajá, que tenían, donde se cobraba un porcentaje para pagar sueldos a las personas que viven allá en el Pico, para que ya no deforesten, o sea, para que ya no talen árboles, y se paguen los salarios de aquellas personas y paren un frene un poco. Yo ahorita me enteré, gracias a un diplomado de la UB, y a través nos pidieron un tema y a mí... Yo quise saber más del Pico de Orizaba y así es como me enteré de lo que estaba sucediendo. Ahorita, bueno, se reunió un grupo de 95 personas por una plática que yo di, y pues la verdad me quedé impresionada porque yo dije, no, nunca me lo imaginé. Por eso es que quiero estar más empapada de lo que podemos hacer, qué tiene que decir el formato. Yo, este, o sea, necesito como bases para que nosotros aquí, desde aquí, y de ahí empiece a mandar a todos los lugares que están interesados, para que desde su trinchera, pues hagamos presión para darles recursos a ustedes, porque pues necesitan el recurso para poder, entiendo que dar los salarios a las familias de allá, y no tal en árboles, sino ya se vuelvan como guardabosques, yo me supongo, no sé bien en qué consiste el programa, ya medio lo vi eso, y ya compartí los videos que me enviaron y los que logramos conseguir, y ya lo estamos publicando en diferentes páginas, pero pues, bueno, nunca es tarde para integrarse, pero sí me gustaría estar más empapada acerca del tema, para poder hacerlo correctamente, y que vayan viendo las aportaciones. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, lo que estás haciendo es fabuloso, y es lo que necesitamos. Que se sigan formando grupos, y que se sigan formando conciencias. Toda la información que nosotros tenemos, se la podemos proporcionar con muchísimo gusto. Y sí, a través del grupo más, se sigue cobrando un recurso que se obtuvo hace 10 años, que es la aportación voluntaria de los usuarios del agua a favor del volcán, pero ese dinero se perdió, por lo que gusten y manden, se perdió ese dinero, y no hay forma de recuperarlo. Pero la idea del rescate del pico de Orizaba vino de ustedes, vino desde el puerto de Veracruz, y uno de los pilares, fue la maestra Mercedes Ramírez Yaca, como rectora del CUN, las que llevaron el pago por servicios ambientales, en una forma voluntaria, por parte de los usuarios. Pero, de la misma manera, en todo lo que te podamos apoyar, cuenta con nuestra colaboración, con nuestro material, con nuestra información, porque la emergencia la tenemos ya, ya estamos avisando que ya viene el lobo. Sí, y ya, si no nos unimos como ciudadanos, nos va a ir muy mal. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Ángel Flores, entonces, ¿no es una alternativa a la reforestación de las faldas del pico de Orizaba como acción efectiva? Sí, es una alternativa, pero la reforestación es el punto intermedio de muchas acciones más. Entonces, yo puedo reforestar hoy, pero para reforestar debo de tener una muy buena semilla, hay que tener un programa de semilla. Para reforestar debo de tener una muy buena producción en vivero, hay que tener un programa de vivero. Y después, hay que trasladar la plantita al lugar donde se va a sembrar, reforestarla, tenemos que reforestar el punto de poner un árbol en la tierra y ahí viene cuidarlo. La reforestación es muy importante, pero ya que reforesté, ya que sembré ese arbolito, tengo que ver el cuidado, el mantenimiento, la vigilancia, los nutrientes, todos los tipos de apoyos para que ese árbol me sobreviva un año. Es el problema de la reforestación, que ya el tiempo ya nos ganó. O sea, nosotros teníamos que haber empezado. En 1985, en 1985 empezamos en Orizaba a ver la problemática del pico de Orizaba y a través de mover muchas redes, todavía no había redes sociales tan fuertes, pero sí había otros mecanismos. La ONU se preocupó por el pico de Orizaba y a través de la FAO, Organismo de Alimentos y Agricultura, se vino a hacer un estudio del pico de Orizaba y nos dijeron, ustedes la tienen muy fácil, tienen la ubicación directa al mar y el volcán forma la barrera. Únicamente tienen que sembrar 20 millones de árboles. ¿Ya? 20 millones de árboles los sembramos, sí. 20 millones de árboles por año, por los siguientes 20 años, para poder lograr un punto de equilibrio. No hemos logrado alcanzar esa meta. Y ya ahorita, aunque las autoridades actuales digan que está reforestado al 100%, no hay árboles. Nos queda el 14% de la cobertura forestal. Hay mucho árbol en crecimiento, sí. Se han hecho muchas actividades, hay árboles en crecimiento. El árbol en crecimiento no nos da el rendimiento en la conversión para obtener oxígeno, que nos da un árbol adulto. Pero si ya tenemos acá, de esos 100 árboles, nos quedan 14. En términos reales de lo que tenemos, hay que abrazar esos 14 árboles y parar la tala y parar el pastoreo y parar los incendios, porque esos árboles van a ser los padres que van a dar la semilla para las siguientes reforestaciones, regeneraciones y todas las acciones. Pero sí, reforestar es muy bueno, pero es la mitad del camino. Nos pregunta el maestro Edgar, ¿tienen redes sociales o una página web para compartir información? Con todo gusto es Salvemos al Pico de Orizaba. En el Facebook, en Twitter, también Salvemos al Pico de Orizaba. En la web www.salvemosalpicoorizaba.org Y estamos a sus órdenes y queremos sumarnos. Es por la defensa propia. No vamos a tener... Podemos tener dinero en la bolsa como hay en Monterrey. Son las ciudades más ricas de México. No hay... Están trayendo agua del estado vecino. Ahorita la gente que tiene muchos recursos en Monterrey están alquilando pipas y lo pueden investigar por medio de internet para tener agua de aguas calientes. O sea, las zonas más ricas sí tienen agua, pero les está costando muchísimo más de lo que costaba normalmente que lo que nos cuesta a nosotros de abrir una llave y que salga el agua. Nos dice la maestra Analili, ¿cuentan con algún video explicativo de lo que acaba de compartir con nosotros para poder compartirlo con otros compañeros docentes y diferentes zonas escolares? Puesto que muchos desconocíamos esta situación tan alarmante. Estamos por hacer los videos y estamos trabajando en ellos. Pero con todo gusto, te pones en contacto con nosotros y te dan nuestro material que tenemos. El mismo material que está en nuestra página web está abierto y disponible. Y estamos programados con el apoyo del PUN y del Tecnológico de Zongulica, una serie de materiales educativos y pedagógicos para los niveles de primaria, secundaria y de bachillerato. Marisol nos pide uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Ingeniero, es un gusto conocerlo. A lo mejor voy a ser un poquito más directa. ¿Podrían enlistar cuáles serían las acciones que de alguna manera sigamos que puedan dar como resultado pues de alguna forma mejorar la situación que se ve venir? ¿Las podría citar para tomar entonces acciones? Gracias. Muchas gracias, Marisol. Muy buena tu pregunta. La primera acción es la vigilancia. Vigilancia total por parte del gobierno federal, por parte del ejército, para que dejen de talar dentro de la zona protegida del Parque Nacional Pico de Orizaba. Es muy simple. Es muy simple. Si tuviéramos soldados en los 32 accesos al Pico de Orizaba que evitaran que entrara el Talamontes, no habría... Ingeniero, creo que su audio se... Creo que perdí audio. Yo no oigo. Decía hacer que vigilar. 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 Vamos a vigilar lo que nos queda de árboles. Y para vigilar es muy sencillo. Este ejemplo lo podemos llevar a cualquier nivel. Si yo quiero ir a las plazas comerciales que están pasando el río Jamapa, pues únicamente tengo que controlar dos puentes por esta zona, ¿no? Entonces yo voy a ir... Es que ese me fue el nombre de la plaza comercial. Yo voy a ir al Dorado. Vamos a cuidar los accesos. En esa forma no hay... No hay movimiento a la madera. La gente está talando por hambre. Sí es cierto. La gente que tala el 80% de ella lo hace por necesidad de hambre. Pero hay un 20% más que ya es delincuencia organizada. Que ya son camiones de carga que salen todos los días de nuestro parque nacional y la autoridad se vuelve omisa, se vuelve ciega y parece los tres monos que no ven, no oigo y no escuchan. Entonces lo que tenemos que hacer es vigilar lo que nos queda. Hay que rescatar. Hay que rescatar lo que nos queda del volcán, de los árboles. Sería lo más importante para mí en un inicio. Nos pregunta Ángel Flores, ¿siguen funciones el vivero del berro? No, el vivero del berro estuvo funcionando parcialmente en los últimos cuatro años. A un 10% de su capacidad. Está en... Están como en litigio la posesión por parte del Estado diferentes dependencias del mismo, ¿no? El vivero del berro existe. Fue una... Fue un proyecto de visión muy grande. No ha cumplido las metas para el cual fue planeado. Nos comenta la maestra Alejandra Sarrabal. Estaría muy bien el video para compartirlo con los jóvenes. También la maestra Lucy. Sería bueno asistir a las escuelas para que todos estemos enterados. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Que me ayuden a difundir. Ayúdenme ustedes a difundir a difundir este mensaje. Denos denos las pistas. Nosotros ya estamos bloqueados. Ya vemos un problema tan grande que ya no ya no volteamos a los lados. Ahorita pongo mi mano para pedir ayuda. Ayúdenme ustedes para llevar este mensaje a los jóvenes para que los jóvenes tengan la certeza que se hizo algo a favor de ellos. Que se hizo algo algo para salvar su fábrica de agua. Porque nos vamos a pelear el agua. El año pasado a finales de año hubo un gran problema con Estados Unidos donde las presas de México al norte fueron cerradas para que regresara el agua al río Colorado. Entonces ahí salió una un tratado de aguas internacionales donde México le debe agua a Estados Unidos. Millones y millones de metros cúbicos de agua. Y los campesinos se cerraron y dijeron no les vamos a dar nuestra agua y nos quedamos con el agua. Hubo muertos participó la Guardia Nacional el gobierno federal y los campesinos se pusieron en su plan y defendieron el agua. Hicieron lo correcto porque si no hoy estarían como la presa del cuchillo sin agua. Entonces el problema del agua es real. El problema del agua no lo hemos sentido aún en nuestra región porque donde estamos la cuenca hidrológica Jamapa por acá pasa el 33% del agua del agua de la República Mexicana. Pero ese 33% que es muchísimo ya no nos alcanza y ahora se van a llevar ese 33% un 10% para Monterrey, Nuevo León y Aguascalientes nos va a quedar un 23%. Entonces vámonos a lo local lo que sufrimos en nuestras casas porque yo me gustaría preguntar porque ya lo comprobamos ya se hicieron los estudios en toda la cuenca hidrológica Jamapa Jotazla mínimo medio año no tenemos agua directa en nuestros domicilios. No nos damos cuenta que tenemos una cisterna no nos damos cuenta que tenemos un tanque receptor arriba de nuestras casas que nos abastece pero si nos damos cuenta cuando dicen y ustedes se los dicen allá en Veracruz y ya no lo escuchan vamos a tener reparación de bombas no va a haber agua para Santa Fe para El Morro para acá para allá para Chivería y la gente sabe ser sumisa sabe ser sumisa ya no es tiempo de ser sumisos se nos está acabando el agua. Marisol Muchas gracias mire continuando con la con la iniciativa que nos comenta empezar a obstaculizar el paso este ilegal a esos treinta y dos accesos que que llegan al pico pregunto ¿ya hay algún escrito dirigido para esta situación? En caso de que no ¿a quién se tiene que dirigir? ¿al Estado? ¿a lo que es la Federación? ¿a lo que es el Ejército? para empezar a tomar cartas en el asunto ingeniero gracias gracias ya hay varios escritos ya ha habido varias ponencias y solicitudes directamente ante la dirección del Parque Nacional en su momento el mismo ejército hace cuatro años ofreció llevar a cabo la vigilancia luego vino de formar una guardia una guardia ambiental forestal y son promesas que no se han cumplido entonces tenemos que unirnos tenemos que unirnos para defender lo que tenemos y convencer a nuestras autoridades del Parque Nacional que es urgente y si no las convencemos presionamos necesitamos presionar para rescatar el Parque Nacional Pico de Orizaba y los árboles que son nuestra fábrica de agua entonces sí vamos a ser escritos a nuestros diputados a nuestros presidentes municipales a nuestro gobierno a nuestro gobierno del estado y gobierno federal para pedir la protección del Pico de Orizaba por medio de la sociedad civil organizada gracias ingeniero María de los Ángeles hola buenas ¿me escucho? sí hola ¿qué tal ingeniero? buenas tardes bueno final como primer punto pues es agradecer la información que por medio de el CUM estamos obteniendo y sobre todo lo que usted nos comparte tuve la oportunidad y la bendición de haber vivido algunos años en la ciudad de Orizaba por lo que para mí representa una parte importante en mi formación y en la vida en relación a la cuestión del cuidado de lo que es el Pico de Orizaba y todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental también forma parte ya de desde hace muchos años de mi de mi actuar diario por eso estoy aquí en esta en este webinar para conocer un poco más ahora yo me pongo a analizar la plática que usted nos dice los puntos de vista las acciones que que debemos de tomar como usted bien lo menciona nosotros estamos lejos de lo que es el el Pico de Orizaba o lo que se debe de cuidar en esa zona pero somos los que venimos a a donde desembocaría realmente el problema pues más grave desde nuestra trinchera como usted dice nosotros muchas veces vamos como turismo a Orizaba y yo si bien creo que que pues ahora sí que la cuestión de intereses particulares es es interesante pero también vale la pena pues hacer conciencia que si nosotros al al invadir esa parte sagrada del Pico de Orizaba estamos creando un daño pues yo creo que también es bueno también así como vamos a levantar la voz en contra del gobierno también poder levantar la voz con esas empresas que que hacen viajes masivos a esas zonas y muchas veces o casi en la mayoría de las ocasiones nosotros como turistas en cualesquiera de las situaciones donde nos encontremos como turistas no sabemos cuidar el entorno a donde asistimos también estamos creando un daño yo me yo analizo la o sea en cuanto a la visita no a las zonas protegidas cuando cuando vamos y y este y dejamos basura y y provocamos ciertas alteraciones al ecosistema porque nosotros no formamos parte de ese ecosistema pero la segunda parte que que noto y y siempre me pregunto no cuando vemos los los negocios de las personas que traen que yo entiendo que como usted dice vienen a vender por necesidad porque es su método o su forma de trabajo cuando compramos todos esos artículos o vemos que venden esos artículos de madera blanca que muchas veces no sabemos si vienen de árboles que son talados desde un lugar especial o que está destinado para que sea así o que muchas veces pudieran venir desde pues ahora sí que desde desde lo clandestino tal vez sería bueno obtener información o tal vez hacer no sé así como como hacemos un un censo ahora sí que registrar a lo mejor sé que es un trabajo muy complejo porque usted en esta situación pero valdría la pena que nosotros o las generaciones que vienen detrás de nosotros se pudiera ir implementando para ver qué personas son las que están cumpliendo con ciertas normas para poder nosotros adquirir a lo mejor esos productos o de verdad tener cierta o punto o de alerta para saber quién está alterando el ecosistema talando a lo mejor de manera clandestina y nosotros estamos adquiriendo esos productos sé que suena algo muy grande y sé que que lo que trae con ello pues es un trabajo que pues no es de dos días ¿no? y que esto es alarmante pero sería bueno que hiciéramos conciencia también en eso ¿no? creo yo que además del hecho de no talar de cuidar de no tirar de no contaminar pues está todo lo que está alrededor del producto que viene desde Orizaba ¿no? desde ya sea la visita a el consumo no sé hasta de árboles de navidad que a veces nosotros nos emocionamos porque acá en el puerto pues no lo tenemos ni el clima ni las condiciones para tener un árbol tan bello y muchas veces vamos a esas zonas y los adquirimos con personas que no sabemos si los traen de viveros oficiales o si de plano los están trayendo de lugares donde no está permitido cortarlos definitivamente muchísimas inquietudes muchísimas realidades y muchísimas acciones yo te podría resumir un factor muy importante el parque fue declarado en 1937 desde Lázaro Cárdenas ya había la inquietud de proteger el pico de Orizaba como la fábrica del agua entonces si hablamos del parque nacional pico de Orizaba es porque es una zona que es una zona federal y donde se pueden llevar a cabo acciones y aunado a que es la parte más alta de nuestra cuenca entonces si hay que sumar muchos factores si hay si hay que que ver ese problema complejo en situaciones pequeñas de hecho en la plática anterior que di tomé una tomé una filosofía que me dio la rectora de ustedes sobre las ciudades invisibles de Ítalo Calvino donde Ítalo Calvino por medio de los diálogos entre Marco Polo y el rey de los tártaros Kublai Khan hablan de ciudades que no existen ¿no? o sea Marco Polo le define ciudades en una forma tan sorprendentes y maravillosas que el rey de los tártaros le dice pues esto como que no es cierto ¿no? y la conclusión es de que hay que buscar dentro del infierno lo que no es infierno y eso que no es infierno protegerlo y apoderarnos de él si vemos la situación compleja del pico de Orizaba vamos a cambiar un poco la jugada en lugar de que nos estemos peleando contra los talamontes contra el tráfico de madera clandestina contra ¿por qué no hay suficientes inspectores de Profepa? ¿por qué el gobierno federal no compra madera certificada? ¿sabías que el gobierno de México únicamente compra el ocho por ciento de madera certificada? el gobierno federal ¿sí? el ocho por ciento si nos vamos a las escalas comparativas mundiales estamos en la tristeza ¿no? un gobierno que no puede comprar su propia madera certificada pues nos habla mucho pero aquí hay niveles de corrupción y hay niveles de empoderamiento económico a muy altos a muy altas muy altos niveles vuelvo a ser redundante ¿no? o sea son tantos los millones de pesos que se producen para el vivir el aquí y el ahora vamos a cambiar un poco de estrategia yo estoy cambiando de estrategia voy a buscar dentro del infierno lo que no es infierno y a defenderlo y ahí tomamos que lo único que nos queda es el catorce por ciento de los árboles ¿sí? el catorce por ciento de los bosques que tenemos hace veinte años yo tengo sesenta a mí me tocó ver el pico de Orizaba cubierto de árboles a mí me tocó ver el pico de Orizaba con nevadas en invierno llevamos siete años sin que el pico de Orizaba tenga nieve en invierno ahora tenemos nieve cuando tenemos los huracanes y cuando tenemos los huracanes hay situaciones tan difíciles como el huracán que nos cayó tanta agua y tanta nieve en el volcán que se inundó Veracruz ¿sí? y no les llegó el agua por el río les llegó el agua por el subsuelo el agua salía de los postos hay la entrada de ejército nacional al centro de la autopista un nuevo puente que hicieron sirvió para que la gente se refugiara entonces decía el gobernador ¿de dónde viene esta agua? pues viene de abajo del suelo ¿no? entonces ya tenemos muchas experiencias pero se nos olvidan ayúdame por favor a sumar ayúdame a rescatar dentro del infierno lo que no es infierno y salvarlo gracias gracias ingeniero Yamilet Prado hola buena tarde a todos yo actualmente me encuentro en Nuevo León de viaje y efectivamente no hay nada de agua en algunos fraccionamientos ponen horarios que de tal hora a tal hora se corta el agua entonces pues las personas tienen que ahorrar agua para para ese lapso que no va a haber agua incluso luego se corta totalmente el agua y tienen que pasar pipas a las colonias entonces obviamente esas pipas vienen de otros lugares en donde si hay agua y no se sabe si obviamente es por el exceso de contaminación y de que ya acumulamos mucho la falta de de tener conciencia de que los recursos no son infinitos lo que se acaban y más si no los cuidamos y ahorita que estamos viendo la necesidad que no hay totalmente no hay nada de agua es que ya nos ponemos en conciencia de que no hay que cuidar el agua incluso no sé si sea conciencia sino más bien la necesidad de cuidar el agua porque si no la cuidas ¿dónde vas a conseguir más agua si la pipa pasa en una semana no sé si las personas a estas alturas tienen conciencia del daño que le estamos haciendo al medio ambiente o simplemente es algo racional como seres vivos de necesidad entonces yo creo que hace falta tener más conciencia y que en las instituciones se enseñe a no solo hacer las cosas por necesidad sino por conciencia propia de que no solo estoy cuidando lo que es para mí sino lo que en un futuro va a ser para nuestros hijos o para los seres vivos que coexistimos en este mundo entonces pues sería eso la falta de conciencia de que las personas por más que se están viendo sucesos extraños de falta de agua de que hay mucho calor el sol te quema horrible todo eso por más que ven esas cosas aún siguen tirando su basura en la calle no levantan lo que desechan se les hace fácil tirar desechos tóxicos en los tinacos en el suelo entonces yo creo que todo eso es lo que hace que actualmente Nuevo León no tenga agua y estén cayendo de otros lados muchas gracias muchas gracias Yamilet muy oportuna y disfruta tu viaje aunque no tengas agua pero muy oportuna tu observación y muy real esto es trabajo de todos ingeniero le quiero leer un poco de los mensajes que nos han escrito en el chat nos dice el maestro Luis como dijo cada uno de nosotros debe poner en acción se debe poner en acción desde donde corresponda al menos los que somos docentes debemos promover con nuestros chicos en las escuelas este tema del cuidado del agua de la reforestación porque hoy en día esto ya es un problema latente y real saludos desde Orizada muchísimas gracias nos dice también la maestra Grisel que tristeza nos estamos acabando nuestro hogar nos dice Juan Francisco ¿cuál es el procedimiento para vigilar y exigir la vigilancia del estado? el procedimiento es llevar un convenio con el parque nacional para que solicite la presencia del ejército y la guardia nacional y controle los accesos al parque nacional muy simple Magda nos dice por favor ¿puede seguir enumerando las acciones para salvar el pico de Orizaba? muy bien empezamos con vigilancia luego tenemos que generar casi 59 acciones de preservación que ya tenemos contempladas más de 123 acciones de adaptación y llevar a cabo el mantenimiento de lo existente aún así ahora tenemos una nueva novedad con estos calores que nos están llegando nos están llegando fauna invasiva fauna invasiva que está atacando a los árboles y en este caso es un tipo de algo que nos está llegando y apenas está estudiando pero no hay los recursos suficientes o sea hay muchas cosas que hacer y vamos a empezar a trabajar con ellos con el apoyo de ustedes nos dice Ariadna por favor comparte escritos como referente para redactar y a dónde enviar salvemos al pico de Orizaba sí se refiere a escritos para bueno supongo Ariadna para levantar la voz ante las autoridades sí así es este como referente para que nosotros también en nuestra sección o nuestra zona nosotros redactemos la forma correcta y aquí dirigirlos para hacer presión por de todos los lugares que podamos pero qué mejor hacerlo ya correcto en base a lo que ustedes ya tienen gracias mira muchas gracias maestra Ariadna hemos dirigido a todos los niveles hemos dirigido a todos los niveles tanto al gobierno del estado al gobierno federal a la cámara de diputados a la cámara de senadores y nos dicen sí pero no nos dicen cuándo entonces creo que tu visión es muy muy importante podríamos analizar toda la información y tendría que ser a la la queja comentario sugerencia o acción hacia el parque nacional pico de Orizaba comisión nacional y eran naturales protegidas parque nacional pico de Orizaba para dirigir para dirigir y ya de ahí tienen que canalizar y le ponemos copia a nuestro diputado federal a nuestro diputado estatal y a nuestros senadores creo que sería la única forma gracias gracias ingeniero nos dice el maestro Ángel Flores como acción mediática de presión se podría contactar a la reportera que realizó el documental sobre este problema y solicitar el acceso a la conferencia del señor presidente en las mañanas para entregar un documento petitorio o recordatorio sobre la protección del pico de Orizaba excelente la reportera es la periodista la maestra Citlali Navarro también nos dice Marisol ingeniero sería de mucho pedir que sea nuestro guía para tomar las decisiones más oportunas y emprender dichas acciones que mencionan desde cada uno de nuestros territorios le trabajamos donde quieran pero me interesa que sean ustedes quienes las dirijan y nosotros lo apoyamos como asociación como persona y como grupo nosotros apoyamos las acciones de ustedes porque ustedes son los que tienen la fortaleza pues con todo gusto en lugar de nosotros ser nuestros guías nosotros somos su cimiento de apoyo gracias ingeniero ¿alguien más tiene alguna inquietud duda algún comentario que se exponerle al ingeniero? Buenas tardes muchas gracias muchas gracias ingeniero por su plática la verdad créame que también estoy muy preocupada soy docente de telesecundaria en la comunidad donde estoy precisamente estoy leyendo los comentarios y usted lo mencionó nos llegó hace aproximadamente un mes mes y medio un programa por parte de ahí del ayuntamiento este para la reforestación nos llegaron tres tipos de semillas y estamos precisamente ya crecieron más o menos están así las plantitas y nos comentaban que los alumnos se los podrían llevar a su casa o sembrarlos también ahí por parte de la escuela créame que cuando me hablaron por parte de yo trabajo en soledad de doblado entonces fue para mí una sorpresa que a nosotros nos buscaran y es lo que están haciendo en las escuelas están yendo a visitarlas para que haya esa reforestación Felicidades ese es el éxito reforestar aun cuando sean árboles de navidad si yo siembro un árbol para fines comerciales en el tiempo en que cortamos nuestro árbol de navidad tenemos una producción de beneficios ambientales todos los árboles nos van a dar nos van a dar un beneficio todos los árboles no únicamente el CO2 la retención de suelos va a ser el hábitat de otros animalitos de microorganismos o sea nuestro secreto es que tenemos lo verde en nuestro estado tenemos lo verde en nuestra tierra y tenemos el agua entonces vamos a seguir los uniendo y muchas felicidades maestra porque es lo que tenemos que hacer formar conciencia me han comentado ahorita por acá otras personas que tengo aquí en la oficina de ustedes comentar el tema de las talas que hacen Comisión Federal de Electricidad si es muy cierto viene Comisión Federal de Electricidad o el cable y tumban los árboles para que pasen sus cables en una forma discriminada y también en los municipios entonces vamos a proteger los árboles que tenemos vamos a proteger porque si yo he visto esto muy común que vienen aquí en la ciudad vienen podando los árboles y los podan al ras cuando no los podan con un procedimiento ni en la época adecuada para evitarse daños a sus líneas de conducción pues hay muchas cosas que podemos hacer muchas gracias maestra nos dice la maestra Delfina ingeniero existen actividades alternas para las familias que habitan la zona del pico de Orizaba cuenten con ingresos que lo sustenten sí una de ellas podría ser el desarrollo de productos turísticos el cultivo de hongosetas la industrialización tecnificada de la madera fuera del parque nacional porque ellos siguen cortando madera fuera del parque nacional pero si les diéramos una capacitación y una tecnificación y se adecuaran únicamente cortan un árbol con motosierra que se puede cortar con una cinta de sosteno que es más delgada y ahorrar más madera hay muchos procedimientos alternos porque debemos cuidar sobre todo al poblador del pico de Orizaba porque ese poblador es el verdadero propietario del bosque cuando llevábamos las acciones de trabajo separaron las separaron las motosierras porque la gente no tala por maldad tala por necesidad si uno no le lleva proyectos productivos hay gran respuesta este gran compromiso y hay una integridad y desarrollo comunitario que tienen que vivir los ustedes para ver la grandeza del pueblo mexicano y la grandeza del pueblo de las sierras de Veracruz y de Puebla de Veracruz y de Puebla nos dice la maestra Miriam Juárez considero que es importante fomentar esa cultura de prevención entre los alumnos definitivamente es urgente ingeniero alguien más tiene alguna alguna opinión alguna pregunta algo que haya surgido a lo largo de la charla buenas tardes yo tengo una duda bueno ahorita yo sinceramente no estaba enterada de la situación yo no soy de aquí de Veracruz entonces pues no no ubico bien tantas situaciones pero se me ocurrió llevar esta información a la escuela donde yo trabajo entonces con quién puedo dirigirme para que las autoridades educativas con las que yo laboro se puedan coordinar y llevar esta plática hacia los padres de familia y los alumnos pues para como dice el ingeniero armar este tipo de redes y pues tratar de hacer algo porque pues sí la verdad es muy preocupante esta situación que nos externa gracias muchas gracias estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales salvemos al pico de Orizaba en nuestra página en Twitter y también en Facebook me están preguntando qué otra forma de comunicarse conmigo a través de www salvemosalpicoorizaba.org y aquí les damos respuestas a sus inquietudes y necesitamos que ustedes nos motiven a seguir trabajando que nos den el empujón para seguir haciendo publicidad y programas educativos de acuerdo al nivel donde tú te desempeñas entonces llevarles a esos muchachos es un material o hacértelo llegar por medio de la red para que tú puedas difundir y multiplicar el mensaje emergente que ya tenemos del agua muchas gracias maestra gracias ingeniero gracias maestra Lucy ingeniero pues de nuestra parte le damos las gracias por el espacio que nos da para dar a conocer este tema que la verdad nos agrada enormemente ver la reacción por parte de las personas que nos acompañan del preocuparse por atender esta problemática problemática que al final del día pues bueno es de suma importancia y que afecta a todos pues yo les agradezco a ustedes infinitamente al CUN centro universitario hispano y mexicano que hace más de 15 años nos abrió nos abrió sus puertas nos abrió sus sus aulas para dar a conocer esta información porque es una escuela con un desarrollo y un compromiso social ambientalista que ha pasado desapercibido dentro de la comunidad educativa universitaria de Veracruz pero el CUN siempre se ha distinguido por llevar a situaciones ambientales a su más alto nivel pero desde la trinchera más baja yo los invito y les pido por favor que nos sigan apoyando porque el tiempo el futuro ya nos alcanzó el futuro ya nos rebasó y de esta situación son emergentes dije hace rato tengo más de 60 años hay que dejarles las tarjetas jóvenes con toda la fortaleza y apoyarlos en todo lo que ellos requieran no queremos encabezar ningún movimiento sino al contrario apuntalar apoyar y sumarnos sumarnos a sus inquietudes un abrazo sincero para toda la comunidad CUN catedráticos a sus directivos a sus maestros y sobre todo a sus alumnos muchas gracias gracias ingeniero también la maestra María del Carmen quiere hacer uso de la voz maestra tiene el audio bloqueado maestra María del Carmen su audio se encuentra bloqueado no la escuchamos si desea puede escribir por el chat ahí está bien si ya ya ese ingeniero mire yo trabajo con un grupo de jóvenes que están en una universidad de la UPAP sería muy importante también para ellos este llevar esa información y si se pudiera hacer así como ahorita una una retroalimentación por Zoom para que ellos conozcan porque ya todos son adultos y ellos como dice usted alguien puede organizarse con usted y empezar a formar grupos constructivos para mejorar este ambiente y cuidar nuestro pico de Orizaba que tan importante es para el ambiente y para darnos el agua y conservar qué ha pasado con el grupo más que se queda con todo el dinero que nos están nos descuentan o nos cobran a través a través del pago del agua si ahí hay un rubro en el que dice que es para el para el ambiente del pico de Orizaba o restaurar el pico de Orizaba alguna cosa así más o menos dice el rubro yo creo que eso es muy importante que podamos hacer toda la ciudadanía a presión para que ese dinero que se destinaba se dé como dijo usted en la información que leí anteriormente a esta plática que ese dinero que el SAS daba era para pagarle a todas las campesinos que habitan en ellos y que cuidan todos los bosques y tienen para poder retroalimentar la tierra y poder mejorar el cultivo de más más bosque hacer más bosque que eso es lo que atrae el agua y que podamos seguir teniendo un agua suficiente de la cual hemos gozado durante muchos años a través de el glorioso pico de Orizaba no sé si usted pudiera mantener pudiéramos tener una una plática y reunir a todos mis alumnos que tengo son tres salones y pudiera usted dirigirse a ellos este ingeniero que opina con todo gusto estoy completamente a sus órdenes ya sea que ustedes establezcan otra reunión esta de tecnología en webinar o programamos una visita directa a ustedes a sus instalaciones y damos la plática con todo gusto vuelvo a repetir están nuestros correos abiertos salvemos al pico de Orizaba y se puede dar mi teléfono si lo quieren tomar permítame lo voy a anotar ingeniero si me permite un instante por favor ingeniero Ricardo Rodríguez de Menegui tu servidor Ricardo Rodríguez de Menegui de Menegui ingeniero perdón hay número 272 si 7272 otra vez 721 si 721 continuamos 51491 51491 51491 es el teléfono muchas gracias ingeniero muy agradecido salvemos al pico de Orizaba perdón salvemos al pico de Orizaba arroba gmail punto com salvemos al pico de Orizaba arroba gmail punto com arroba gmail punto com ok lo pongo en consideración del director y nos estaremos comunicando con usted porque estamos próximo en agosto terminamos este nuestro ciclo escolar pero con todo gusto yo creo que formamos un grupo para recibirlo muchísimas gracias o sea ya como ustedes quieran vamos a visitarlos o hacemos una reunión digital como ustedes requieran pero si es urgente tenemos graves problemas de agua y se vienen peores y se vienen peores tiene usted razón mucha razón muchísimas gracias gracias a la distancia y que siga usted teniendo esa fortaleza para poder convencer a la humanidad que necesitamos ser más conscientes gracias un abrazo un abrazo gracias maestra maricarmen y nuevamente ingeniero agradezco enormemente a nombre del centro universitario hispano mexicano el que nos haya hecho este espacio para dar a conocer esta información muchísimas gracias y me despido diciendo de ítalo calvino si buscamos dentro del infierno lo que no es infierno podemos tener salvación gracias gracias igualmente gracias ingeniero